Ginoteca es un departamento de Nicaragua, su cabecera departamental es Ginoteca, está situado en la frontera norte, limitando con la República de Honduras. Matagalpa, Ginoteca, Estelí, El Espino, estamos entrando a Cebajo, un pueblo en Nicaragua, hágale papillo, esas banderas que se ven no crean que va a jugar la liga aquí verdad, que es del partido del presidente, bueno aquí estamos en Cebajo, un pueblo bonito, vamos a parar de algún lado a comer porque ya tenemos hambre y son como las 3 de la tarde, vamos a ver donde podemos comernos algo. Este banco, este famoso banco, y bueno ahí ustedes van a ir viendo las motos, las mototaxis, es mejor que pedir un taxi, entonces ellos lo andan por todos lados, algunos incluso se dedican a lo que es ser guías turísticos ahí, entonces uno va viendo los pueblos, es normal y ahorita tal vez nos podemos tapar también con una carreta y una mula también, es súper normal, también que la gente ande en sus vehículos, los pick-up, que anden atrás. Las garras… de aquí en Zavar… Me apango… sus fiestes.. Bueno vamos para Ginoteca, dicen que es como la zona más alta y hace más frío en Nicaragua Vamos a ver si es cierto, la verdad es que sí, ya se siente el clima diferente, ya incluso bajamos las ventanas del vehículo para ver si es cierto, si es frío y si ya se siente más fresquito y estamos ahorita como a 10 kilómetros para llegar pero vea la vista que bonita, una montaña, un lugar fresco, un lugar bonito un lugar que se ve donde va la gente con su leñita, donde va la gente caminando o en su moto, jalando ramas y todo me imagino que se cocina mucho a fogón por esta área y como pueden ver muchas veces se habla mal de Nicaragua, de las calles y todo eso y la verdad es que, veo cuando ustedes lo están apreciando como se ve, me he dicho el carro para alquilamos es un vehículo pequeño es un sedan, es un carro muy pequeño y no hemos tenido ningún problema por el momento el departamento genera su propia energía a través de la represa del lago Apanaz que también es un atractivo turístico del poco tiempo que tuvimos, porque solamente fue por pasar, nuestra percepción es que es un pueblo humilde es un pueblo muy bonito, de gente muy trabajadora estamos llegando a Inotega, corre buen viento, vean la gente andando abrigada, gente trabajadora, gente de pueblo así como el Chevena ahí estamos llegando, Cafe Cactus, la verdad es que agarramos el carro y nos vinimos a andar, andamos andando no sabemos donde vamos a parar, solo sabemos que estamos aquí en un pueblo que ya imagino que aquí estamos ya en el pueblo, es un pueblo donde la mayoría de cosas que se venden parece que son jackets es un pueblo pequeño, ahí se ve como mucha caca de caballo como mucha caca de caballo y no, es un pueblo normal de Nicaragua, no sé vamos a ver como, vamos a ver que más vamos aquí en camino y donde se puede uno, bueno se puede hospedar pero bueno, ustedes pueden estar viendo un poco acá, igual hay todo tipo de cargos hay todo, todo tipo de vehículo y si hay bastante jackets tengo que conseguir una, porque no vengo tan preparado si hace mucho frío acá y si se quedan botados ahí van una gruda al frente y si hay bastante gente